Hace tres semanas atrás hemos iniciado los ensayos de nacimiento en el Santuario Mar del Amor Hermoso. Aprovecho para seguir invitando a los que desean participar, pueden acercarse a partir de las 8 de la noche. Estamos ahí hasta las 9 y media. Gracias a Dios, se va ensayando con mucho entusiasmo, van acercándose los actores y estamos ahí avanzando. ¿Cuántos actores en escena? Aproximadamente, en nacimiento participan como 60 personas. Este año vamos a hacerlo en la Plaza de Armas, el día 23 de diciembre, después de la misa de las 7. Completamente gratuito. Sí, bueno, en la Plaza de Armas no vamos a cerrar la plaza. Hoy queremos con esto catequizar, evangelizar para que el nacimiento en sí sea nuestro Señor Jesucristo. Dado que hoy en día, por el tema del consumismo, la televisión nos bombardea con temas de regalos, panetones, chocolate. Entonces, nosotros queremos hacer resaltar que la Navidad, Jesús, no es otra cosa. ¿El mejor regalo, Padre, puede ser un abrazo entre los padres y hijos en un hogar alrededor de una buena cena? Claro, el mejor regalo es, sobre todo, participar de la misa de Nochebuena, que va a ser el 24 en el santuario a las 10 de la noche. Y luego, pues, compartir en casa lo que buenamente tengamos, ¿no? Que no sean cosas grandes. Yo recuerdo, en mi niñez no eran cosas grandes, pero sí, como tú dices, el compartir con papá, mamá y los hermanos. Entonces, ayuda mucho, ¿no? El darse un abrazo, el encontrarse muchas cosas. Y también, lo ponía para leer el Evangelio de Lucas, el primer capítulo y el segundo, donde habla el nacimiento del niño Jesús. Muchas veces celebramos la Navidad, pero no sabemos ni siquiera en qué Evangelio está. Entonces, es una oportunidad para leerlo en familia. En el caso, por ejemplo, del concurso de Villancico, ¿se va a dar este año también? Sí, el concurso de Villancico está en camino. Como saben ustedes, tiene dos etapas. La primera etapa es a nivel parroquial, cada párroco responsable de la selección de sus mejores coros. Y luego, la final, que será en el santuario Mar del Amor Hermoso, el día 18 de diciembre, a partir de la 2 de la tarde. En esta ocasión, padre y cine van a estar realmente fungiendo como jurados para poder calificar a los ganadores. Bueno, los jurados los estamos trabajando en secreto para que no haya afinidad con ningún colegio o ninguna agrupación. Y esta vez van a ser de Lima. El año pasado vinieron de Chincha. Ahora estamos buscando profesores de música de Lima. Especialmente de estos conservatorios que vienen con muy buena intención, buena onda y quieren también apoyar. ¿Cuándo será la etapa final? Final. La final es el 18 de diciembre, a las 2 de la tarde en el santuario Mar del Amor Hermoso. Ahí van a llegar los tres mejores coros de las parroquias de las diversas categorías que hay. ¿El precio de las entradas? Tres soles adultos y dos soles niños. Un poco para solventar los gastos. Hay que pagar el equipo de sonido, hay que pagar a los mismos jurados que vienen. También ese día los animadores, los premios. ¿Los premios en qué van a consistir? Dinero en efectivo. Primer puesto 500 soles. Segundo puesto 300. Y tercero 100 soles. ¿Hay alguna novedad para esta ocasión? Estamos incidiendo más en el tema del concurso que calificar a las canciones nuevas, innovadas, digamos. No que sean villancicos ya tradicionales, sino que sean nuevas. ¿Habrá género de música? Bueno, todo lo que dice a la base, menos chicha, cumbia, reggaetón, sino que lleve un poco a la reflexión. Padre, mañana es 8 de diciembre, una reflexión de lo que se celebra el día de la Inmaculada Concepción. Sí, sí, mañana, como todos sabemos, es una fiesta religiosa. Vamos a venerar a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que María, nuestra madre, fue concibida sin pecado, ¿no? En la cual nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mañana, como se estila, tenemos las primeras comuniones aquí en la Catedral a las 9 de la mañana y luego habrá procesión con la imagen de la Virgen María alrededor de la Plaza de Ángeles. Bueno, muchas gracias. Gracias.